¿Quién es el más fuerte? Alguien le dijo al hierro, hierro dicen que tú eres el más fuerte. El hierro respondió, no, aunque sostengo grandes estructuras y edificios, el más fuerte es el fuego porque cuando cae sobre mí me derrito. Le preguntó entonces al fuego, ¿eres tú el más fuerte? Y el fuego respondió, yo el más fuerte. Aunque derrito el hierro, fuerte el agua, viene sobre mí y me apaga. Agua, entonces tú eres la más fuerte. Yo no soy la más fuerte, respondió. Fuerte el sol, solo me ilumina con sus rayos y me evapora. Entonces dijo el sol, sol, tú eres el más fuerte. No, dijo el sol, aunque evapore el agua, fuerte la nube, cuando se pone frente a mí me bloquea por completo. Oh nube, entonces la más fuerte eres tú. No, el fuerte es el viento, cuando me golpea me lleva de un lado a otro. A viento tú eres entonces el más fuerte. Yo no soy el más fuerte, dijo el viento. Sí empujo la nube, pero la fuerte es la montaña. Si me choco con ella me parten dos. Ah, montaña, entonces la fuerte eres tú, fuerte yo. No, es verdad que parto el viento, pero fuerte es el hombre. Este viene con maquinaria y me aplana como si nada. Hombre, tú eres el más fuerte entonces. Yo no soy el más fuerte, aunque a plane montañas, la fuerte es la muerte. De ella no se escapa ningún ser vivo. Muerte, tú eres entonces la más fuerte. Sí, durante mucho tiempo pensé ser la más fuerte. Acabé con gente buena, gente mala, hasta que un día abracé a alguien. Lo llevé a la sepultura, pero el tercer día se me escapó y resucitó. El más fuerte es Cristo. Ahora quiero decirte que lo único que tiene el poder sobre todas las cosas se llama Cristo. Él es el único que puede cambiar nuestra historia. Él es el único que tiene el poder sobre todas las cosas.